batalla vale pues eso que harán cuatro a ver hoy a mejor hago dos así es algo rapidillas si no me quedo pillado buscando cerebro batalla es muy rápido no lo puedo confirmar batalla es muy rápido y que lento se ve cuando viene otro juego se ve esto más lento julio madre mía mientras tanto yo te sigo el directo como haber el mapeado el fuerte y recorre el raíl en batalla es pasar la primera plataforma para atrás a la segunda y a mano derecha tienes el trate espérate qué es esto amigos pero porque tengo las mismas armas a ver ahora que estoy matando personas que no no mano derecha para los raíles una calta a ver qué me han dado tengo un incendiador que que es que y de mujer maricón esto es desbloquear pues yo esta puerta quiero entrar por aquí vamos a ver hostia que puzle en esa puerta tienes una tarjeta que no me hagas spoiler maricón que vaya que te calla la boca todo y me está diciendo una cosa muy fea y arriba justo de este edificio tiene un tornillo este va aquí segurísimo este no puede ir aquí tampoco pero aquí allá vale 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 y este va aquí y que falta me lo muerto por el culo este va aquí esto es muy complicado y y que está pasando a ver me está vibrando el mando tengo miedo tengo miedo ahora mismo a ver este aquí vale este aquí este aquí joder el mando de vibración modo modo guarro modo puta yo hasta que no desbloqueé esto no me voy vale este va aquí es segurísimo este es así porque no hay más combinaciones este es el rayo que va así y el que falta es que si eso falta uno que no no le da la gana de ponerse con nadie nada 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 es que este tiene este tiene doble rayo tiene que ir aquí por cojones y este es el que falla a ver este 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 no puede ir aquí oye me está dando un asco esta mierda me falta uno siempre es increíble vale vale voy a probar esta combinación a mi parece que soy imbécil pero no lo estoy intentando vale a ver me esfuerzo hijo de puta te juro que hasta que no esta mierda no esté hecha yo no me salgo de aquí no me imagino a la jalecita a ver Julián vamos a caminar menos mal a ver una polla un guerreante ah muy bien rompo cajas explosivas que bien la verdad que bien esta que bien que bien que bien uno más que aquí hay vida bueno bueno no toma ya tomate si primeramente me voy a caer uy como se volaba Julio R L1 pero todo tiene faulada hay un infobot por aquí me ha dicho eso es una pista seguro en las casicas hay cositas con días uy en las casicas que esconden cosas las maricas ah mira me dice que tengo suficiente para comprar un arma que se llama guerreante que dámela papi ah vale esto hola hola los misiles nucleares estos a ver que hace esto mantiene triángulo no esto no que no lo quiero la quiero probar a ver guerreante esta vale un misil de toda la vida hostia si te falta nada más pues con esto y un bizcocho seguimos para adelante pues no se porque he cambiado de carril pero vale que se si he cambiado de carril porque si no te vuelve al nuevo sitio ah ok ahí había otro lugar para cambiar el carril que seguro que iba a un lado había una redonda ah para llegar al otro lado vale de hecho si estoy dando la vuelta otra vez así que había que saltar que bien está muy bien ah mira una tarjeta menos mal que venió pago vale vale pues seguimos para adelante bueno vamos a ver cuántas tarjetas ¿no? en este nivel unas cuantas unas cuantas para saber que tienes unas cuantas un montón díganme me he dado cuenta que el triángulo también es el arma digamos la principal la primera que es la granada aquella que te dan ¿sabes? sí por una arma secundaria digamos pero bueno tampoco ¿sabes? yo pensaba que no sé ni sabe a lo que me refiero si 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 el triángulo me cambia a un arma solo no me cambia a las cuatro que tengo todo esto tengo que ir sacando el menú de las armas como siempre en este juego siempre es así Ratchet mira ¿cuantas balas tiene esto? 1200 aquí hay muchos carriles aquí hay muchos carriles mira aquí hay algo para coger seguro mira monedita ¿no? ahí estamos ahí estamos que rica que rica papi que rica por ahí por ahí abajo pues no voy ¡ay! madre mía fatal ha pichado negro hostia la caída que guapo ale esa caída mola mucho haciéndola saltando el infobo ¿qué me dices tú? ¿qué me dice Luya? un comunicado hostia hola 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 que feo ayúda 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 ayúdita pofó chiquita hostia loco el gusano el averno ese si, si, si ahí tienes que ir y tanto no sabes si he dicho que sí que no pero dice gracias chaval estoy orgulloso gracias hombre arigató pues agradezco agradezco muchas gracias señor gracias 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 pues ya está nos vamos a la nave maricarmen mentira no te he traído la nave aún claro que sí aún no ha aún no ha acabado yo hago lo que quiero tonto bueno tú verás yo hago lo que quiero marica ah mira pero aquí se puede ir a algún lado también pero no tengo un robot bueno si quieres hacer la misión de los misiles esta señora es una ciudadana o la puedo matar ah de hecho creo que tiene mi escuadrón ¿verdad? R1 pero señora hola Blarks ¿qué tal? ¿todo bien? bueno sí la verdad ¿qué haces? ¿qué haces? tirándome marranadas no me fallerís pero ¿por qué salen debajo de la nieve? no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada hostia de un misil eh no tengo cuatro misiles tampoco voy a utilizar esto como si hostia loco no calla ahí abajo pues a lo mejor sí que hay que sacar los misiles Julio madre mía el lanzamisiles este ¿no? está muy chévere pero yo no tengo si muriese el tío estaría más chévere acá hay otro más morite por favor morite 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 me encanta que salgan de la nieve ¿verdad? el puente elevadizo que guapo es aquí tiene que haber algo una pista de hielo que supongo que no poder subir ¿verdad? no Lombax está guapo el nombre de Lombax ¿un tanque? madre mía ya empieza la fiesta hostia hasta aquí los tanques te los puedes cargar con el el punzón con lo que yo quiera Julio he subido el nivel tira un misil tira un misil ah ya ha tirado dos tira los misiles más lentos Julio se muere tanque tanque este tanque no sé no sé si es el mismo que ha salido antes porque antes salía otro tanque hace tiempo ya uy la zona secreta que estoy encontrando por aquí habrá una costita guapa por aquí ¿no? para mí una tuerca de oro sí, sí por el culiato sí ¿y esto qué es? pues ya está tengo una ¿tú cuántas tienes de esas de oro? porque a lo mejor uy ah que se puede agarrar menos mal 7 de 28 creo ¿sabes que te las puedes gastar no para me callo le puedes meter cosas al juego en plan no sé cómo explicarlo tío pero míralo por ahí en esta la creo que está me estoy cayendo ¿eh? todo el rato de arriba que alguien me ayude por favor que te lo juro que después viene de otro juego tío no es lag lo que hay pero va más lento FPS se nota sí, vas lento o sea no te preocupes qué susto me da la tía esta que vuela de verdad te puedes pegar ya lo he hecho los he matado de una y antes no hay cosa curiosa la verdad hombre y como que va cada vez girando porque bien ¿cuánto tienes de vida tú ahora? pues 36 Julio 36 no pero no me cuantaría ayer ¿cuánto tienes Julio? míralo arriba Julio ah tiene 60 ahí ¿por qué no me ayuda la voladora? que tú vuela porque eso lo dispara otra vez otro tanque pero esto que está basura que está pasando los tanques te los pueden matar de un golpe o dos sí, dame tú la munición no tienes del punzón ese de munición de blanco además lo tenemos para el toque tal pero no me acuerdo pero tío que no paran de salir ¿pero qué es esto tío? por favor murió ya ah que se van por abajo tierra no es que se muera no es que desaparecen ¿sabes? madre mía la autoapuntada ¿cómo se nota ahora? que no me ha jodado y hay una autoapuntada un viaje al tercer anillo al tercer anillo de Hulavar madre mía el puente mira como se levanta como si fuese de plástico ahí estamos parece una poronga a punto de tener el acto sexual las magnetopollas ¿y tú quién eres? perdona porque no me han presentado no sé ¿quién eres tío? que me estás aquí dando órdenes digo yo vamos creo que no sé es la tía de la escuara ¿no? sí pero vamos a mí no me ha dicho hola ni nada ¿eh? no sé a mí cuando te me acerques me saluda ya de puta o me saluda o no salvo planetas tú dirás o me saluda o no lo salvo o me la pasa puta capitán capitán está durmiendo tu teta tu teta ¿ves? ya está pitando ah es esto lo que pita ya está pitando algo que me como un tiburón tiburón martillo julio bueno empieza la fiesta espera un momento voy a ponerme una armada un poco mortífera yo quería decir que estoy muy orgulloso siento no poder estar hoy ahí pero ya sabéis lo complicado que es cambiar un momento sí la verdad es que el capitán quark está muy ocupado siempre yo me fío mucho de él porque como no es nada sospechoso pues yo me fío mucho de él la verdad sí, sí nada nada más bien nos va a costar que muera esta gente hola esta plaza es muy grande hostia loco cuántas cajas hay aquí madre mía me voy a regalar el dinero porque ahí hay una cosa de oro yo la quiero un momento cuántas cosas hay aquí dios mío esto es porque vamos porque viene un bolso o algo porque vamos el dinero y la munición que hay aquí ahí arriba hay piedras yo las quiero como las cojo esto puede subir de alguna manera va subiendo otra caja vale que se habría dicho antes a lo mejor no no pero tiene una bomba y se rompen se rompen ¿qué? la piedecita de esas que tú quieres ah ya pero la tuerca no tío de hecho las piedras se han roto no 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 las piedras ya es cierto pues muy bien pues a ver la tuerca hay una esquina creo que la que te puede no te puede subir de madera a ver si hago así vale pero ahora de aquí ahí no llego ay ¿ah la ha cogido? que falso que juego más falso madre mía mira eso madre mía hostia que juego más falso si la ha cogido la ha cogido no te voy a decir que no si el juego lo dice el juego lo ha dicho ojo aquí se puede salir a mirar piedre chicas que rico mami y ahora hay que ir bueno hay dos objetivos o entrar aquí que no se puede y para entrar aquí hay que ir para otra banda oye estoy un poco pesada no me lo vuelvo a repetir más que no que no entra a ver una manivela de de polla ahí estamos ah y se activan las torretas que bien ¿no? ya verás lo que va a haber ahí dentro mira ya están aquí pero no tiene gracia dispara con el arma esta chetadísima lo mato de una claro coño pero se acaban antes claro sé Julio pero no sé oye mira que la pistola esta la tengo mejorada pero no se mueren las ratas esas las retilluelas hostia ha salido algo ¿verdad? los tanques a ver me equivoco el botón siempre Julio ¿el tanque también es recomendable con la polla esa o no? eh si si pues voy a morir anda encima gente que vuela también pues me voy a ir un poco para afuera ¿no? tomar un poco el viento si un poco va a tomar por el tubo un poco el viento porque me comentan me comentan que no le doy ¿dónde está? uy Víctor la verdad es que está guapo ah que ha quedado otro tanque aún toma en la puntita que te gusta papi me mola porque es eso ¿no? que tienes armas de mierda porque claro cuando dices hostia 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 estoy a punto de morir te sacas el franco este que da miedo y y ya te va por culo ya te has hecho toda la partida no ha hecho falta la puerta venga abramos esta puerta ya verá lo que hay aquí Jesucristo como vamos con el mapa todo limpito bueno hay una zona que no está limpia no sé por qué no esa zona que coño había que no ha entrado ¿qué hago la puta eh? hay igual luego antes de irme lo estamos en el cañón de defensa pero parece que el sistema está bloqueado hay que activar esta cosa y ya y esta habrá que defender lo más seguro ¿no? a ver tal vez aquí fuera útil el ganfo otro vamos a defender esta mierda ¿qué hago? ¿hello? destruye los acorazados sí pero ¿cómo entro aquí? ¿qué hay que me explique? se me ha bugueado mira yo subo aquí ¿qué hago? activa el cañón a ver ¿me explicas cómo? ah vale aquí tontos hoy tío foto puzzle de laverno sí sí a ver pero si no me leo las funciones nunca pesada que no me las leo ah este es fácil para que te pase la campaña porque si no no te la pasa Julio no son listos estoy en la tarde esta gente tonta a ver vamos por partes que me estoy poniendo nerviosa por la raza que casi me ha faltado un pelo de culo de abuela me cago en Dios uy ya estamos con las trampas ¿eh Uriol? uy no 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 tengo no pasa que hay un anillo aquí que me la está liando a ver vamos a ver aquí hay una trampa ¿vale? y la trampa a ver a ver un momento ¿puedo hacer así? sí claro esto es muy obvio que es así pero es que tiene que ser así por cojones vale ahora ¡ay! y ahora esto así ¿no? así esto hay trampa Uriol mira porque si lo pongo así me tapa ahí también o sea que tiene que ser diferente vamos a ver pirata automático seguro que quieres usar el programa pirata automático no reciba aquí ah no no yo creo que el dinero esa que tiene que haber truco tío me la está liando no tranqui si llegara un momento en el que no te hará falta ni dinero si ya ahora mismo te digo cuánto tengo de pasta creo que son 105.000 estoy cerca creo porque me ha vibrado me da 150.000 pero es que no tiene sentido lo que está pasando da igual lo he hecho automático ves es que pero si lo he hecho así es un normal yo lo he hecho así y no me salía si está grabado da igual tío lo piratea automáticamente ah vale ya se ve lo que pasaba no sé vamos a entrar al cañón a ver qué tal ¿puedo disparar un poco a Pluton? porque no sé el planeta si un poco madre mía como mola ¿no? hostia es automático esto ¿cómo que cuánto se carga el cañón? eh hola hola ¿te hay que disparar? ah vale me lo acabo de decir ahora vale vale tengo que cargar el cañón tocho vale vale bueno hola 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 y falta una guardra ven aquí ojo como disparo esto eh L2 uh de una madre mía normal que quieran o per esto porque se mata de una ¿es verdad ¿es verdad clan donde está la espalda? pues estamos callados ¿un misil? no puede ser no me tires cosas no me tires cosas pues toma a dormir tú te rompes tú te rompes lo mejor es que no tienen sobrecarga esto esta mierda te puedo ir para aquí todo el día los misiles van más lentos que hostia que me vienen misiles de frente hostia que es esto que es esto queda una nave me pone pues yo no la veo ahí está hombre para un niño de creo que te daban trofeo si no te daban ningún misil ¿eh? creo que te daban trofeo si no te daban ningún misil ni nada a mí no me daban ningún misil Julio calla madre mía casi me da Julio espérate que no me da ningún misil hasta que lo digo casi casi me da misil madre mía mira si derribado ah no bueno esto supongo que sea de la campaña no pero te han dado donde está el modo de volar parece que sea super saiyan por la forma que vuelan adiós no cachate hay un muñeco de nieve ¿puedo ir ahí? pero no puedo volar aquí ¿no? no puedo volar mucho así que no creo que no puedo llegar ¿ve ese muñeco de nieve ese? si ya lo vi no se puede llegar de ninguna manera ojalá ya lo he probado y lo he buscado hola el disparo en la cara hola hola pues vamos a la nave otra vez por favor voy a ir a la zona esta que no la ha mirado que no se que hay ahí a lo mejor ahí hay una tuerca dorada otra se lo pone en el mapa el aris se llama el aris el aris el aris el aris lo que pasa es que está cerrado pero esto se puede decir que puede entrar por aquí por algún lugar esto está roto por algo lo que no sé es cuál es el nivel máximo de todas las armas pues no sé bueno aquí se tiene que poder subir ¿eh? pero segurísimo yo lo que sé es que ya las tengo todas ¿qué? esto me ha dado pero salen de otra cartita ahí, dame cartita ah, hay una aquí para subir vale, vale, vale lo que pasa es que a veces las monedas que se caen se caen algunas vuelven ah, bueno, la mayoría vuelven pero... si, la gran parte vuelven mira, 20 de 28 tengo de tuercas 20 de 28 bueno, dinerico, dinerico dinerico, dinerico y todo mirado ya pues ya está, nos vamos este ha sido para Atalia, ¿no? ¿o cómo se llama esto? eh, para Atalia o algo así bueno, vamos a mejorar, Uriel ¿qué mejoró? eh, ¿qué tiene? bueno, pon las armas y ahora te lo digo a ver, esto, ca... bueno, esto está bien pero no, no eso es cuando lo utilizo cuando hay mucha gente tampoco ¿el exilador lo tienes al tope? ¡tómate tu tiempo! eh... sí vale nada, o el Zurkon o el Guerreante este Zurkon, Zurkon Zurkon, mejor al Zurkon es que el Zurkon no me lo pongo así nunca porque quiero disparar yo no sé más ya, pero hay un planeta verás tú cómo te va a hacer falta el Igueputa ese bueno, esto tiene pocos así que le voy a meter a esto me he quedado dos a ver, la arma esta mejora bueno bueno bueno, 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 bueno vamos tú no cabes aquí en la nave vete, vete vete de aquí lo que está guay lo que me da las hidrocosechadoras siguen robando agua del planeta Poquitaru espérate que estoy aquí mirando estoy escuchando lo que dicen vale pues puedo ir o a Gaspar ah, no a Gaspar hemos ido a Poquitaru que es una misión secundaria creo la salvar a hermanos y luego el otro Poquitaru tienes que ir porque necesita reúne con los rangers galácticos vamos a ver reúne con los rangers galácticos destruye los hidrocosechadoras y encuentra un modo de llegar a la parte superior de la catarata eso lo necesitas si la parte superior la te enseño yo no, la voy a hacer la parte no me he casado necesitas lo que hay allí no quiero llegar es opcional dan un poco de miedo las cosechadoras estas que van volando por los cielos Poquitaru ah bueno pero que está al lado de donde quieres ir eso digo ¿cuánto llevo de derecha? 30 minutos poco ya te he dicho que Italia es muy rápido ¿está vaciando o está llenando? está está vaciando ¿no crees? no, no, están llenando aquí ahora la acaba de vaciar cuando todas están llenándolas sí están robando claro, están robando el agua es raro la roban por el cielo en vez de por el agua que raro tío hombre, claro no vas a meter toda la máquina ahí por el agua en marcha claro, hombre si tiene poder para volar yo que sé hola se ha ido al pefe el hombre preocupado ahí en plan madre mía me succionan en el agua hemos llegado hola, buenas y rebota hola vaya pero no te cortes sigue hablando hombre esto que es? esto está bloqueado vale una hamaca si las hamacas se mueven si pues sí no sé cuántos lombas conocerás tú pero hostia una mega mofeta hostia no una mofeta la mofeta fue lo que hablé y ahora es una mega mofeta ya eso ya es ya en plan cagate en la plaga de eso que dices cagate no me voy a recuperar si es el mismo es el mismo no porque tiene un cuerno diferente es roto yo lo tengo a ver vamos a ver una colección de cómics creo pero este señor sabe que hay unos enemigos ahí o le suena a la polla le suena a la polla le suena a la polla pero hacen peces por el agua me encanta como suenan las hostias wow pues no te esperaba aquí la verdad vale cuando mates a ese hombre tírate al agua y ves para la izquierda o sea si me hace tiempo es para la izquierda ¿subo de nivel? no me llega creo no me llega tío por poco ahí dicen donde están esos explosivos si yo es por allí y ya tendré la opcional de las pirañas ¿por qué no me atacan? porque no sé si han pacificado le gustará el más pacifico o sea me atacan fuera del agua y dentro ¿no? es así de guay hola buenas ¿qué tal? si tendrán la opcional de de la isla ahí cuidado que hay mini Alex no pero esta es la opcional no quiero hacerla ahora bueno pero ya por lo menos te he dicho que no quería hacerla ¿para qué me lleva aquí? me tiene igual lo que tú quieras loco la chuga se han quedado un poco muertos a ver si hay que tirar un misil por tonto mi turn 24 te lo quiero subir a nivel 2 Julio joder le da en el aire al otro tócate el penumbrio no lombax trepa se queda ahí todo bugado bueno esta opcional y la que susto me ha dado y la primera hostia otro no tío es pesadilla verdad ves ahora me sale el punto crítico te juro que el otro día no me aparecía ya ya lo que vi el otro día no sé por qué no está por ahí hostia esto es una madre tiene ahí diferente pero no me da cerebro ¿no? ahora no ahora ya no me da cerebro mira ya hay otra tuerca en la isla estoy viendo esa tuerca ojo eh no me acuerdo dónde están las tuercas en este mapa pero esto es opcional que hubiese pasado si me hubiese montado pues coño si tienes ya todo completado esta parte da igual en verdad esta opcional es para conseguir esa tuerca si pero si me hubiese montado el original donde me tenía que montar no pasa nada o sea te estás enterando de la pregunta que pasaría si hubiese hecho esta ¿no? si me monto en el bote es el que pasa pues que empiezas la misión o la original ah y eso no lo queremos no, no si, eso lo queremos o sea ¿tú ir nadando hasta ahí? si, tú para si, puedes ir nadando rápidamente ¿por esta agua? si, por esta agua mira pues yo ahora a ver vale pues si mientras no llegues al mar azul vale es donde hay los tiburones y juitas bueno, reas bueno, reas si pues por aquí tiene que haber un montón de cosas no he visto cuántas turcas habían pero vamos ¿dónde está la subida? ¿dónde está la subida? por aquí mismo sirve cuidado que ahí está el tiburoncito ah, no, todavía no todavía no no te falta mucho me gustaría poder subir cómodamente no vamos a mentirnos hola bueno, turcas que son para una mierda las turcas para cosas de mierda pero bueno hostia, la cosa esta que miedo por eso tendrás que matar a tú bueno, pues vamos mira, aquí explosivo para conseguir dinero ¡que me hago! y me hago una pero que fuerte tío y me hago al milisegundo me cago en su puta madre ¿se me ha guardado todo lo que cojo yo? eh, sí claro es que la opcional de esta vas a conseguir algo para no aguarte tío pero está el lagarto este vivo tío el lagarto Gustavo a ver hey siete repetidas ya puedo coger pues mira vamos a coger esta intercambiar sí pues no sé que me da esta pero vale pues si algún día habrá que recorrerse estas zonas por el agua porque a lo mejor debajo hay cositas guapas ahora te lo digo voy a recorrérmela yo ya subo de nivel receto lo que quería el cangrejo gruñón no me quiero caer hostia una jalela a ver pues sí sí que se puede subir amo 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 vale pues poco más la verdad porque por ahí se puede ir a ver es que a toda esta zona se puede es que a toda esta zona no me puedo bañar hay que haber cosas por ahí vamos pero estoy mirando y de momento accepción de explosivos para un ser dinero no hay nada que haces fuera de aquí hombre mira si puedes ahora abrir el mapa hazlo pequeño y ves que a tomar por el culo hay hay que estar con esto de polla no sé me acabas de hacer ahora mismo yo coge uno ya a ver si dices esos si pero mira mira el de final del mapa arriba a la derecha esperate esperate julio que hay hay bastantes personas madre mía se juntan no se puede cambiar de arma dentro del agua que viene es increíble este juego solo digo eso es un puto mal a mi lios no eh que os tiro esta mierda y me quedo más tranquilo que un arbusto os lo digo y esta cosa que vuela para arriba bueno 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 eh aquí hay que salir también no me había visto hola madre mía no se rompe vale vale si hemos sido por arriba vale vale arriba a la derecha dices que hay pues no se abrió ah pues si arriba a la derecha es lo que si lo que he dicho yo hay uno pero a tomar por el culo no se porque está allí mira mi directo ahí a la izquierda si ahí arriba o sea a la izquierda no es la derecha allá eso lo coge ya ¿cuál es esto? el de final final del todo mira luego hostia ese de ahí hola tengo que ir yo ¿dónde me meto? dice pero ¿dónde estás tú? ¿dónde está? pero si me ha dejado aquí se ha ido esto me es tonto mira luego que siga ahí esperando pero o sea esto era una parada no es que no me lo indica bien señor pues pues venga sigamos ah mira que tenía que ir a buscarle que fuerte venga señor venga 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 con lo gueldo me pongo un tiro por la espalda camina no te gires o si no no comes salchichas ay mira que culente ahí dale 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 12 12 y se te ocurra girarte ¿por la banda? hostia lo que ha salido ahí pues no la verdad es que no pues se puede en esta fuente tío Mira como me he pegado con la cresta, tío Mira como suena Mira como tus chanclas Así A ver, cartitas Un Paco Pelín de cartas Eh, tengo 5 ya Eh, ¿qué está pasando? Ah, no, 2 ¿Y por qué me ponen aquí? Uf Ah, mira, aquí A la izquierda ponen las mejoras que hay No me había enterado Mira, mira Ah, mira Desbloquea el agregamento omega Bueno, bueno, bueno ¿Y pero esto le tengo que dar yo? Ah, no, se ha desbloqueado ya Vale, vale Mira, mira 5% más de tuercas Ay, qué rico Venga, ¿cuál es el objetivo? ¿Vamos? Hijo de puta Tenía un tiburón atrás Tienda Espérate Un telepapoyas ha aparecido Que me mires ¿A qué nivel tienes? ¿La arma que tienes a más nivel? ¿Cuál es? Eh, ese Bueno, tengo unas cuantas ya Subo a nivel máximo Eso es lo que tienes ahora El punzón este ¿Esto? ¿Los misiles? No, eso no es el punzón Ah ¿Y a qué nivel lo tienes? A máxima Ah, no Al nivel no lo sé Al nivel no lo sé No, hombre Mira Mira Ponte ahí Mira Pero este hombre De verdad Te he ido a buscarte todo el rato Canchino ¿Qué quiere? ¿Que dure tres horas el directo? Es pesado Ah, que se ha quedado aquí un bicho Cuidado Vale Joder, tío Por eso no venía El cabrón Tiene miedo ¿Eso tiene un misil a esto, tío? Pues no Yo en el momento El de protoclasto Es el del 5 La bomba de fusión ¿A qué nivel lo tienes, Julio? Dímelo Que me lo diga Al 5 Todo de momento Lo máximo Es las hojas de la muerte Que tú no las tienes aún ¿Qué tal le va ahora El viejo Greene? no me lo digas no me digas que me rompe la magia del juego es que tú me lo has preguntado que no te he dicho a qué arma tenía la esa la que tiene más tocha a lo mejor si se puede hasta el 5 y estas personas me encanta porque el lagazo madre mía me he hecho una monster que la quiere espectacular hostia ley para el tío si queréis lo siento de verdad que lo siento de verdad de verdad te lo juro saco azul con un poco saco azul con un botón en el área hace gracia porque el truco no pone el nivel que está de hecho hay una puerta no tío mira mira hay una puerta cerrada que se podrá se podrá abrir pero es secundario verdad para coger cositas o no es secundario y creo que ya sepa lo que es venga señor que te tengo que guiar en tu propio planeta que eres muy pesado es lo que quería irse de fiesta con lo que va a pegar no serás tolurión no? venga venga dale 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 pues mira como anda pop 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 uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro hostia me he equivocado eh pero bueno que no se note que me he equivocado voy a sacar un poco el lanzallamas no? que hace mucho que no si porque no porque antes había enemigos de larga distancia y por eso no lo utilizaba pero ahora la cosa cambia claro Julio nada tu solo sabía que la cosa cambia no creo aquí hay cosas mira mira ves ves como sabía que estaba esta mierda para algo eh ahora es que yo lo conozco que yo conozco este videojuego un pack opening la velocidad de descenso de las tarjetas aumentados no entiendo pero vale una más tranquilada te vas a golpear de mierda suena por ahi porque hago señor turcon se aburre señor turcon se aburre que tengo que hacer? como no? tira en bazas hola aurel tira en bazas tira en bazas mira en bazas mira en bazas mira en bazas joder nunca veo esta mierda eh si ah el lanzallamas no 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 el lanzallamas dejadme 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 mira al principio sube pronto de nivel pero luego llegan en 4 pero tu ponte el arma al nivel 5 y mata mucho mira que si suben mas sabes la barra de arriba vamos hostia ahí hay un enemigo que vuela eh entonces es la primera vez que lo veo todo esto para fuera fuera reforma 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 que dice que dice tu porque vuela? porque vuela? te he dado yo permiso? que no vuele 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 que no 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 le llega que bien que no le llega pues vale pues toma francazo para ti ah no 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 francazo no la nueva esta 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 misil mira encima subo a nivel usted lo mata de una madre mía hombre claro tenia muy poca vida el huey putas lo has dejado misil mira mira te quita 61 21 espera que me viola los pescados Uriol vale vale es que porque el misil ha ido para arriba Uriol que muero que esta pasando hay mucho pescado suelto la verdad no voy a mentir que lo voy a quemar todos los revienta a todos que los quemo Uriol yo los quemo tío ah bueno voy a comer de una oveja ya me esta haciendo spoile maricón que no me haga spoile tonto no se sin spoile no me toca hablar mira mira como esconde las cosicas en los balcones eh a la gente malamente lo que estoy saludad a Vigal el conquistador Vigal pues si la joya de su hechicero de nivel 20 brilla más la cuarta estrella de Julius Mayor pero por que no abre la puerta tío abre la puerta o te reviento hola ah si este ya me conozco hola que es el tío cae bien eh hola tío que pasa tío que pasa tío todo bien hermano cago en mi puta madre un momento justo como gente hablando de fondo no se porque han puesto este hombre hablando y gente como un mercadillo ahí hablando venga 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 bueno que tenemos que ir a investigar y tenemos que cubrir ¿no? ahora los dos tontos míralos míralos yo cubriendo a los dos madre mía Julio ah que es un bar por eso están aquí hablando los pesados claro Julio es que de verdad Julio mira aquí hay un securata ahí saltando hola 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 qué rico qué rico qué rico papi qué rico a los robots los puedes cargar ahora Aurelio voy a mejorar el arma esta de polla de misiles matale el robot matale el robot matale el robot este misil tiene que matar de una pero vamos pues ya está toda mejorada ahora vamos a mejorar bueno puedo uno solo esta es la granada de fusión miemomente la verdad que utilizo bastante la verdad que agradezco agradezco a los robots los puedo matar pero me da algo ah sí dinero ¿cuánta vida tienes tú? yo 100 voy a un 70 Julio a ver qué pasa encuentra al técnico pues el técnico es este ah no destruye el asidro bueno esto es abuela yo creo porque el técnico es este hombre me gustan estas naves estas naves raras oye que en mi vida Julio lo sería yo me gusta este vehículo que flota ni luego por el agua también que ella no haya triturado en la sección de comentarios hace falta la auténtica habilidad para eso ¿por qué venimos aquí otra vez? si aquí ya he estado mira cómo corren tío Uriol pelada de culo gordos en la carrera 5 ramas, 5 ramas ¿por qué vienen a mi nave? ¿que me quieren robar la nave? ¿que no? ¿que no? te la quieren robar te la quieren robar ¿qué quiere? ah que vale voy a romper las vale voy a romper las bichos estos volando no espera que se va a romper el suelo deslatrozador vale vale pues me voy venga a matar bichos voladores en poquitaru poquitaru coche maras y masa hidro cosechadoras ah muy bien los tesla cohetes madre mía que complicidad de juego hay tesla cohetes vamos que matan las pequeñas pero hay naves que son uy tengo invertido los controles ya verás ya verás hay naves blark que son rojas y otras que son azules sí pero por qué porque uno será del Barça del pueblo de Madrid bueno ¿tú crees? no ¿te las huevas? a ver si es seguro no me las huevo a que tengo un turbo vale vale me acabo de dar cuenta bueno a las rojas vale vale las negras son civiles las alas verdes son civiles ¿no? ¿o no? no todos son malos todos son malos todos son malos ¿estás seguro tío? no pero yo te digo que sí el tonel ah vale el tonel es para girar vale vale que bueno ay que me como el bicho ese tío me comió me comió sí sí efectivamente pero para romper las hidropollas estas ojo eh los disparos que hay que darle eh vale vale hola 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 what the fuck has visto que el nivel de que no me robe el agua vale quedan dos duele vale si disparo todo el rato la máquina va más lenta si lo vais a disparar todo el rato va a seguir ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ah es que me acabo de dar cuenta que Uriol me acabo de dar cuenta que el joystick derecho no sirve para nada y yo estaba ¿sabes? como en el battle film unos para ah sí sí ¿sabes? y yo estaba sí que tonto soy eh pero bueno es que solo con un joystick que más raro esto que vale ya está queda una cosechadora bueno hidro cosechadora la hidro cosechadora está por aquí de hecho ya está ¿no? eso ya está un día así por atrás que cosa tía a ti a la compuerta como me gusta rozar los edificios un día completito pues muy bien pues a lo mejor hago una misión más ¿no? ya que estamos que duran pocas sí tía va es más tía 57 minutos de esto pero ya había mucho ya 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 podrías hacer un mundo más sí un mundo más sí acabar la secundaria de esta porque la necesitas lo lo que tienes y en persona no sigue viendo y en persona no sigue viendo aviopack eso es lo que necesita ahora tiene tres dedos al tío ¿qué me pide? este me pide pulpo ¿no? me pide pata de pulpo pato de pulpo presto presto cuesto mira el robo con alas madre mía si somos rangers galácticas no sabías no sabías acaba con los ameboides en la estación de bombeo para el lugar que me falta por mirar entonces este lugar estaba bloqueado la verdad mira ahora me deja hola hola ya puedo ya no salto con los que vuelen sino que te impulsas ya me estoy dando cuenta madre mía porque acabo de joder pues me gustaba lo otro más porque esto vuelo me impulso a la vernos si pero el agua no te sirve nada por el agua seguro que tiene que haber algo aquí o no ni nada a ver luego me faltará una que he hecho huele a cacete y calamar que asco joder como rompo esto si no puedo ahora tengo que vaciar esto no de alguna manera la mano derecha qué es esto ha empezado este momento tenemos un minuto que le voy a calentar como te gusta como te gusta papi yo sé que te gusta y esas cosas azules que hay ahí a ver el lanzallamas a miserable rojo ni guayo me loco a dormir y no muy despertada así que no increíble esis plano mi amor willing una Uy, está más potente Desde que lo ha metido El apiopack este, chaval Pego con Con el hacha este Que madre mía, el agusto Creo que estoy tirando Parsemente el planeta para ir trayendo Pero no me haga spoiler, marrana Ojo otro puzzle, eh El puzzle de la muerte Ha sido a Calego Uriol Que hay un botón para activar y desactivar el anillo Bueno, yo esto no lo sabía A lo mejor por eso me ha costado tanto de la otra Ah, puede ser, puede ser Ah, no te extraño y jodear Sí, puede ser Bueno, da igual Soy igual de bueno pirateando, así que Uy, los mocos Uy, que si, ese bicho no lo había visto en la manta de raya Esa Hostia, tengo dos balas de lanzar A ver, vamos a, un arma para subir de nivel Mira, esta va a subir a nivel 5 casi Podría subir esta Hostia, un tiro lo ha matado What the fuck ¿Y cómo subo por aquí? ¿Hola? What the fuck No, tienes que volver a llenar de agua Ah La verdad Pero tengo el agua puesta aquí Sí, lo tienes ¿A todo que voy a atar del todo? Vale Sí Bueno, es un poco inútil porque teniendo las putas Las putas alas que tengo en la espalda No llego por un milímetro, eh Pero bueno Ya, pero el juego está así Este juego, ¿quieres que ponga agua? Yo pongo agua, amigo No pasa nada No pasa nada Yo soy el civilizado Yo soy el lomas Pero soy civilizado Uf, la loco ¿Cuánto hay aquí, no? Ah, amigo, ya Ya sé lo que tengo A ver, te vendrá cuarto Cuarto milenio La verdad Es que estoy petando esto Para hacerle más daño Quiero subir el arma a nivel 5, la verdad Hombre, esto es una pasada para huir, eh De los pescados esos que me pegaban antes Con esto puedo huir, chaval, chaval Esto puede ser que te ponga nervioso ahora Espera, quiero coger un arma para mejorar ¿Cuál mejoro? O sea, primero a bailar todos Y ahora voy a bailar un arma para mejorar Todas están al mismo nivel Cosa que me extraña Vale, esta Voy a hacer que es esta Estamos aquí Ya que estamos nos pegábamos, ¿vale, va a ver? Vale, papá Pues es que veo tu inventario de armas Y el mío se está reventado ¿Qué ha dicho de mi madre? Que yo lo reventaba Un poco de dinerico Dinerico del bueno Ahí estamos, ahí estamos Párate ¿Qué hace el misil que va guiado a donde sale de los cojones? Joder, no, para de salir, eh A ver, chicos A bailar un poco, eh Ah ¿Subo de nivel con esto también? No lo sabía ¿Colo de bailar? Sí, ahí A mí no me he dicho nada, Julio Bueno, voy a ver Es un texto Para mí, a ver si Es un texto Pues eso sí Está Pues va a poner a bailar Todo lo que quieran, ¿no? Todo el rato, si quieres Sí, puedes poner a bailar con el mundo ¿Pero que es infinito, Diego? Eh, lo de bailar, no Hay un arma, solo hay un arma que es infinita Que si, le voy a bailar, si le puedo tirar 14 veces o ya ¿Sí, quiero? Eh, no, porque se te acaban las granadas Ah, ¿qué son granadas? ¿Qué es lo que dice? Ah, que son... Que no, yo pensé que era infinito Que ya me he orgullo, que yo... Que sigues, te lo juro a ti Que está que era infinito, Paco Que me auguro a ti Me gustan los olores y como aleña, ¿sabes? ¿Y eso qué es? ¿Aleña quemándose? Sí, no sé, va a instalar haciendo algo A mí también, la verdad Uri, ¿cómo llego ahí? ¿A dónde es allí? Ahí está, ahí está Como soy un loma, quemo por debajo de las puertas Como a la serpiente Ojo, 8 repetidas ¿Sabes por qué son metálicas? ¿Con qué rompo? No puedo no ver nada, tío Te lo he dicho antes No me acuerdo nunca, Uri Mira, ¿esto qué es? La velocidad de descenso de las tarjetas ha aumentado La velocidad de descenso O sea, vale En plan que tengo 5% más de probabilidad de que me den ¿Verdad? Si peto esto, me darán money ¿No? Ah, una bomba Tienes una bomba Si no, no petas Efectivamente, me da dinero, tío Vamos a hackear la vuelta Hostia, este ya va tocando la polla, ¿eh? Un poco Pero falta uno No sé por qué se desactivan Yo no me he dado la X para desactivarlas Pero bueno Ojo, la música de tensión ¿Es real? ¿Se ha escuchado un tío? Joder, Uri Más cambia la vida Con las granadas que cambian Que rompen las de madera, tío Las de madera Dinerico Me encanta el dinerico Dinerico, 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 dinerico A mí no hay más cosas que me gusten que farmear, Julio De verdad te lo digo Ah, a mí me gusta bastante Me farmeo aquí el dinerico Oh, sí, 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 no, qué dicen No, qué dicen, no, qué dicen Aunque, ¿para qué? Si el dinero, al final, ¿sabes? No, ya digo yo Yo tengo casi 60.000 ya Bueno, tengo 160.000 Vale, pues voy a morir Uy Me ha salvado, ¿tú sabes lo que es un milímetro? Sí Pues eso ¿Sabes lo que es un milímetro? Pues eso Pero el dinero al final Para mejorar, ¿sí? Pero bueno Lleva un punto que No, pero si no No usas dinero para mejorar Si usas los cristales Joder, ¿pero el dinero ¿Para qué sirve, entonces? Para tomar los huevos En serio, Panamá Y yo, puta Que sí, hago dinero Si que piden, ¿no? No, no piden nada de dinero ¿Nada? Absolutamente nada Solo piden dinero para rellenar munición Madre mía ¿Para qué cogemos tanto dinero, tío? Porque al principio necesitabas comprar armas Pero tú aún coges dinero Que aún te hace falta A ti te quedan mis armas Que arma coger Lo de bailar Porque lo tengo más bajo Pero vamos Ah, pues el lanzallama lo tengo a nivel 3 O sea, no tengo munición Bueno, pues dicho esto Vamos a subir esta Que queda poquito Que te mueres, por favor, por favor Por favor Y Displau Of a play Of a play Eh, hola Uriol, me he metido por un hueco Que no se me ha metido ni los ratones En las pizzerías, eh Qué mierda Oh, Allah, Allah ¿En qué pueblo? ¿Dónde estamos? En el pueblo del agua, ¿no? Que a mí se me bate Eh, sí Ahí tienes que darle a la cosa de corriente Me estoy metiendo aquí abajo para coger ¿Un respirador? Eso es lo que te va a hacer falta para un planeta En el cual ya has estado Ha sido sin mí, dice ¿Qué te ves tonto? No, me lo habiste visto Y te escucha Vale, ahora pongo nada para siempre, ¿no? Sí, el respirador puede renal Para siempre, para siempre, ¿no? Para siempre de todos Vale Pues dicho esto Ya hemos acabado aquí Pues sí Pues siempre Siguiente Que te voy a enseñar un paso truco Que va a decir Si hijo es Julián Que al hoyo Que me pegue Que me pegue Que me pegue Uy, le he atravesado, eh La cabeza Tengo para mejorar una cosita Vamos a ver Que tenemos Ah, pues vamos a gastar dinero Ya que estamos A ver, vamos a fijarnos Tres mejoras tengo, ¿vale? Había una que me quedaba poco A ver si no recuerdo cuál era Mira, aquí quedan Para pixelador quedan tres Mira, pues les pongo aquí A ver, voy a mejorar una solo, ¿vale? Ah, no Estoy un poco ciego Vale, me quedan más Pero bueno Agua, el pixelador Pues sí, el dinero Solo para cargar la munición Que es fuerte Pues gracias, Aurel Así siempre va a tener munición, tío Porque es que claro Siempre voy sin munición Es lo que me pasa a mí Y yo pensaba lo mismo Que coño Pues que usaba Eh, falta una tuerca, eh Pues ahora estará por la guilla Por ahí escondida No me acuerdo Algún día La buscaré a Julio Ya a mí me falta eso Pues venga Me queda solo Solo puedo ir un planeta Ahora mismo Vamos a Cuartu A gastar Como así de Cuartu Que aquí es lo de la lava Que dices, a ver Pues sí Este es el último, Julio Este es el último ¿Qué hacemos? Sí A trutiplen Ah, viene el tío este conmigo ¿Quién? No sé Los seres Hacen heroicidades Voy a tener que votar Ah, no El partido comunista A partido Antitonto Este es anti Esta nave es la del equipo La del equipo alfalfa, ¿no? Capa exterior de la atmósfera Muy bien, equipo Ojo que vamos todo el equipo Qué bonito Me encanta el tío ese que es una piedra Que estaba embargado ahí todo el rato Míralo Está ahí todo Todo serio No puedo ver Está bloqueada la Ah, es verdad Tío Eh Bueno, yo No se escucha ni siquiera No Jooo Hijo de puta No bloquee nada Perros No sé por qué La verdad Porque el juego ya es antiguo Ya No da igual Pero si la compañía no quiere utilizar Que la gente utilice sus imágenes Pues Eh, estamos en la fábrica de Drake Vamos a romperle todo Le vamos a romper los muebles entero Cabrón Y aquí te voy a enseñar un truco Que vas a decir Vaya cosa más cochina Oye Qué cosa más guada Cuélate en la fábrica Yo me cuelo Como un koala Se cuela por mí cada día, Julio Sígueme ¡Sígueme! ¡Mitsubishi! Yo me cuelte No tengo nada para mejorar Pero vamos a comprar munición Por si acaso ¡Ah, sí! Las cuchillas zumbonas La cuchilla Cosa Cosa buena A ver, cuchillas zumbonas Que le zumbo la cara Sí, vas a ver Es una chetada, eh Pero Pero ¿Por qué hay tanto Mira, cuando tú vas a mejorar Aquí hay como cuadrados infinitos Pero si no No puedes mejorar todo eso Luego A lo abajo, ¿sabes? Hay agujeros ahí Para Qué raro, tío Voy a disparar A ver qué hacer A rebotar, ¿no? ¿Llegamos? No del todo Pero es que Hacen 50 balas Madre mía Ah, mira, yo tengo 80 Sí, se pegan Sí, se pegan Se rebotan, ¿no? Sí Cuando no le da Está guapo, está guapo Se dispara automáticamente Que le den por culo a todos No las gastes Porque al final La van a necesitar, loco Te gasto lo que quiero Ah, bueno Pues lo siento Lo siento, Julio Cuidado La coca Pero la puto picharraco de mierda Esta, tío ¿Y tú lo tienes mejorado? ¿Las cochillas a tope? Sí Y a nivel de máximo ¿Hola? Hola Me la juego Por el Por el espectáculo Cuidado Guardias del Andini Los guardias Mira, los guardias ¿Sabes lo que le digo yo? Espérate, espérate A guardias le voy a decir Una cosita yo Que yo me sé, ¿vale? Saco franco Digo Uno ¿De quién da? Dos No le doy Tres Launcher En maquillazo Cuatro En el aire Cinco Por el culo Eh... Sí, sí Nada Tú crítico Crítico pa' ti también No, mentira Pa' ti no Te he mentido No, mentira Pa' ti no A ver más ¿Y estos tontos? Pues les tiro cuchillas Si el juego me deja ¿Hola? Vale, cuchillas ¿Dónde están? Hostia, la torre Loco, loco, loco Tranquilo, tranquilo Tranquilo A ver ¿Estás seguro que me quieren matar? ¿Yo qué te he hecho? Tú las cuchillas Molan porque las tiro Contra la pared Y van directo A por los de la metralleta ¿Sabes? Sí No está mal Lobato Bueno, que igualmente Me han quitado demasiada vida Por hacer el monólogo También, también es verdad No voy a mentir Pero bueno Como aquí hay vida Pues... No, ¿qué das cuenta? Claro, ahora tienes 100 de vida Pero los malos Te quitan un... Un... Esto no puedo romperlo ¿Por qué no puedo romperlo? Estas cagas es bueno ¿Pero Uriel? Voy a probarlo Esa sí No, esa no Perdón Pues la verdad es que no No, esa no Y si te invito A una hamburguesa Límpiate la boca Eh, eh, cosicas Y si te doy un besito Luego lávate los piños Vale, ¿por dónde quieren que vaya? Que me estoy perdiendo Ah, por aquí, ¿verdad? Pero no Pa' que entre el robotito Sí, como lo sabía Hostia, loco Esa con bazooka, ¿eh? Esa con bazooka, ¿eh? Uy, Uriel Esa con bazooka, ¿eh? Ojalá Estuvia Ojalá 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 Que chiste Te lo juro 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 Mamá Ojalá 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 No de way No de way No de way Why do you bullying me? Why? Why you bullying me, broda Why you bullying me? Because I'm Spanish You bullying me because I'm Spanish I think You bullying me But because Not speak Spanish, broda ¿Uriol? Hola Mira qué ha pasado, tío Te va a reír un poco Te voy a reír un poco Un poco, un poco, un poco Solo un poco, Uriol Un poquito Un poquito Tú te abres Pues no te quiero abrir Porque necesito dos Pues Si no te abres Oblíame Vienes aquí Oblíame ¿Cómo te cambia esta mierda, Uriol? Al triángulo Ahí está Mira a ver si lo podéis hacer ahora con las flechitas Plan, apunta para abajo, para el lado O para el otro lado A ver, vamos a probar una cosa Vale, este es el Antes hay que hacer este primero Claro, claro, claro Todo táctica al final Al final y al cabo todo táctica Mira, metemos esto aquí Ahora ponemos este ¿Ahora con las flechas? Ah, sí, pero Vale Este de aquí Este por aquí Este, el Saltic Banky por acá Por esto, dinerico, dinerico, dinerico Del bonito Claro, el dinero El dinero es para las armas nuevas, ¿no? Y también pues para recargar Sí, para cuando ya no tengas armas Pues para recargar siempre Ahora teniendo infinito Pero por lo menos tendrás ¿Drake es Drake o es un nombre clave? Al costa tiene un nombre clave Bueno Uy, te callas ¿Esto qué es? Alguien Tengo una granada que no sé qué hace ¿Esto qué es? Ah, tía lo Al círculo No, al cuadrado Pero al cuadrado Y revienta con los toros A ver Ah, vale, ese Hola Menos mal que Que hay más, ¿sabes? Porque No sabía soltarla 21 de 28 tuercas Bien, bien Eso, lo tiro contra eso, ¿verdad? O contra esto Pues no Tienes que ir contra esto ¡Hola! ¡Ey! Se han puesto nerviosos ¡Guau, guau, guau! ¡O reviento, reviento! ¡Soy Brumli! ¡Guau! ¡Guau! La grulla Cochina La grulla cochina Soy Segundo el pecho Pero el pequeño me da mucha, tía A mí me gusta Vamos más lento No puedo hacer nada con él Para ir más rápido Me estás poniendo nervioso Soy imbécil, ¿verdad? O no No, no soy imbécil No, no soy imbécil No, no soy imbécil No, no soy imbécil Vale, pues En este modo La verdad La verdad La verdad es que estoy entendiendo poco Lo que está pasando A ver Si yo cojo esto Lo pongo aquí ¿Qué pasa? Levanta esto Yo paso El robot me dice Hola ¿Veis que el circuito este que da vuelta? Que no me lo chive Que quiero pensar Por favor No me lo chive Es muy fácil Loco Corre A mí, tú A mí no me chivas nada ¿Vale? Eso que te quede claro Si pongo a estar quieto ¿Qué pasa? Vale Chai, no chai Eh Sí Y que vaya haciendo Allah Me tengo que llevar a este amigo para acá Ha cogido otro amigo Sí, sí, sí ¡Que te calles! ¡Te lo metes a la cinta! Tú te callas ¡Ah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! ¡Oh, Allah! Y que vaya abriendo cosas Vale Joder, pues Esto no se me había ocurrido Y esto te lo ha dicho el Iván A ti, ¿no? No, me pasé medio año Yo buscándolo Hombre, es que es difícil esto, ¿eh? Es que Sí, en verdad, sí Porque no te lo esperas En plan En vez de los cinta Hombre, es que Claro, necesito mucho, ¿no? Todos en cada uno Pero no Pero no, pones uno Te pones enfrente de lo que se abre Y vas a tener un condenado Es verdad, Oreo A veces eres listo Y a veces eres muy guapo Y a veces Pero otra vez eres muy tonto Muy tonto Muy tonto Muy pesado Uy Que no No me digáis Hija de puta Y el tío este que vuela ¿A que te reviento, payaso? ¿Qué tiene una carrera de carrera? ¿Pero quién es? ¿El tío este que hay ahí? Mirándome Ah, eso es cosa tigilipoda Al final le hundo el pecho, ¿eh? Para adentro ¿Qué? ¿Hola? Ah, tengo que meter ahí algo, ¿no? A ver, a ver, vamos a pensar Que no me chive, nada Vamos a suponer que tengo que sobrecalentarlo Vente pa'ca Que venga pa'ca Hay un puente enorme ¿Qué es eso? A ver Vamos a poner esto Porque si pongo esto Claro, si acerco el puente Lo que puedo hacer es acercar el puente Ah, vale Sí, ya me lo pone ahí No, pongo puente Por lo que te calles Si no acabas nuestro proyecto La verdad es que no me deja ponerlo No, los puentes no se pueden poner cuando está Ya, lo rojo Lo amarillo al otro lado Lo rojo como aventurito atónico Ah, están en el otro lado Si se le está atónico Están buscando pereas Pero esta zona es una hija de puta, ¿eh? ¿Qué haces, tonto? ¡Altívate! ¿Me has tirado la mano? No No Y ahora me falta Uno Un poco este Me lo llevo Está lulido, tío No me chives nada Pero es que a ver si me ha sido más divertido Si me hubiese quedado aquí callado yo En plan What the fuck Y hubiese hecho cuatro horas de intento Da igual, tío Pero, joder Así me luego me cago en los muertos Ahora no te ayudo nada Pues puta Ah, si me veo que estoy muriéndome ahí del asco Pero bueno, a lo mejor lo ha definido yo solo No, no, no Ahora, a que muere Me hubiese hecho luisión Me hubiese hecho luisión Joder, Julio De verdad Yo te he liado si me lo he liado Que luego te me queda Y no te quiero escuchar ¿Qué dice que quiero pelear? ¿Tú eres tonto, tío? ¿Qué te voy a hacer? ¿Tú eres tonto, tío? ¿Tú eres barato? A mí me hablas bien, ¿eh? A mí me hablas bien, ¿eh? A mí me hablas bien, ¿eh? No te reviento la cabeza, ¿eh? No, sí que va a reventar cosa timiata A jotear Que no revienta ni globo con aguja tipi la patata Si no hayas buen pelapatatas, Oriol Vives tranquilo, ¿eh? Hombre, con un buen pelapatata Que sí, que sí, Oriol Que un buen pelapatata ¿Qué es eso? ¿Cuánto salen ahí? ¿Cómo? A mí me gusta la patata y a ti ¿A ti la patata puñida te agrada? Ah, sí, a mí me gusta la patata puñida ¿Las patatas al caliu? ¿Para gran, a ti? ¿Cómo? ¿Las patatas al caliu? ¿Del caliu? ¿Qui es caliu? No, al caliu Al caliu Es como... Patata hervida, pero con salsa ¿Qué salsa? Una casa de gaya ¿La teva o la... Qualsevol? No, la meva La salsa, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Las patatas al caliu Supongo que tu madre la sabrá hacer Voy a buscarlo, a ver, en una foto Porque ahora me has dejado loco Patatas Patatas Al caliu Mira, al horno Ah, supongo que cortas por la mitad, ¿no? Ah, sí Sí, hombre Cortas por la mitad Pero ¿sabes cómo se hace buenas, Oriol? ¿Cómo? Las hacían mis abuelos, ¿vale? Cortas una patata La haces como... Como si jugases en raya, ¿vale? Haces unas rajitas De arriba a abajo Luego derecha a izquierda, ¿vale? Y pones aceite Pimienta negra Pimienta roja Por arriba y por abajo Media hora Y madre mía, ¿eh? ¿Y tú, tú has comido patatas viudas? Cuidado, ¿eh? Esto ya no sé lo que es Es otro Es como un estilo de... Es la patata hervida ¿Sí? Pero con una salsa que lleva huevo Uy, de misa ya... O sea, es como amarillento eso Y está... Escúchame... Bueno no O la siguiente O la siguiente Es una cosa desgatada Sin colorantes ni conservantes, señor ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Si no tiene colorantes ni conservantes, ¿qué tiene? ¿Me lo explicas? Tiene un poquito de triceratops ¿Pero de qué edad el triceratops ¿De qué edad tiene? Si tiene mucha edad, a lo mejor... Es una edad de piedra De piedra Una edad de polla metida en el culo Lo que es Es esa, es esa Justo esa ¡Uriol! Espera, que el juego no me quiere ayudar Vale, ¿me ha ayudado? Lo que pasa es que ahora perderé al tío este, ¿no? Se ha quemado Ah, jotear ¿Y cómo subo yo? No, pero lo recuperas Justo en el lado del extremo hay otro... ¿Está subiendo? No, hay... Hay una tuerca Me gustaría subir, la verdad Me gustaría que... Joder Hay unas escaradas ahí Bueno, hay que pasar por ahí Pam, 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 pam Te mamó ¿Pasaré por ahí? No No Estos... Estos... Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Mucho Me gustan Los buzles Los buzles Bueno, el robot este está para robar paneretas, ¿eh? Porque hace unos ruidos con los putos pies Está para robar casas En modo incógnito este robot Modo guarros Modo cochina Modo... Modo cochina Pero el tío está metido ahí, ¿no? Encima Encima O sea, encima del imán Pero... Ahora lo voy a coger, supongo A ver... Lo voy a coger Pero el tío sabe que lo voy a coger con el imán Lo está viendo Pero no sé qué hace Le sube la polla Y dice... Me llevo igual No es que soy inmortal Soy un robot Pone bola Creo que la ha liado, eh A ver He pasado miedo No voy a mentiros El trabajo A ver, esto trabaja para Derek, supongo Aquí todo el mundo Trabaja para Derek, la verdad, eh Menos yo, todo el mundo, tío Patatas alcalib Meno mal Patatas al horno también, no sé, no sé Es un poco Oye, pero el objetivo de esto ¿Cuál es? Activar eso, pero ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Que hay una tuerca de oro por aquí, Uriol? ¿O te está cimentando? Ah, ahí arriba No, no, ahí arriba hay una Tienes que coger la granada de antes Y tirársela y hacerla ¿Y dónde está la granada de antes? ¿Tengo que ir a por ella? Pues sí, pero está al lado Ah, Víctor Víctor es el Tocho Víctor Pero claro, para subir tengo que pillar otro más aún Otro asaltador Sí Ahí tiene tres, ¿eh? Sí, sí Tengo un premorial Dime, ¿cuál es tu problema? No me puedo guardar esto Y tengo que coger esto Me cago en mi puta madre, eh Todo por no poner esto La mierda donde pone las putas fechas de los cojones Ahora te voy a por la granada, tío El robot no tiene bolsillos Tendrá un jetpack, pero no tiene bolsillos No tiene bolsillos, hombre, claro Lo tiene en metal Al NAC también tengo que jugar Al NAC lo regalaron, ¿te acuerdas? Es verdad Probé la beta Y el NAC también se ha sido muy divertido Tendré que probarlo Pero no sé si juega la beta del NAC 2 Creo que fue la del NAC 2 Y este creo que en el galo al 1, ¿no? No sé cuál es la verdad Eh, no lo sé Yo no lo he cogido de este juego O sea, igual dices Pero no lo he cogido yo ¿Por qué el coma punto arriba, tío? No, tendrías que poner el saltador ahí arriba del ponte ¿Pero cómo lo rompo? Pues poniendo un saltador Justo cuando estoy arriba Deja hua hua Joder, tío Pues tengo que ir a otra vez a por el otro Claro Pero no he dicho antes Que está yendo a por la puta granada Ah, no, te tienes que comer tu cabeza Antes me ha echado bronca Porque te he dicho cosas Y ahora no te la digo Sí, no, pero esta vez me ha dicho la mitad ¿Eh, amigo? Ah, claro Ah, te jodís y bailas Así más agradada, ¿no? ¿Cómo te cojas de la barba Te la limpio, guarra? Ah, tú que vas a cogerme a mí, ¿eh? Vas a coger mi cosa Te lo juro que te cojo la barba Te la peino Ah, te lo juro yo antes No lo juré Yo juro antes Sí, sí Tú también un poco de barba Me la implantaba a mí Y ya está, ¿eh, amigo? No hay problema A mí me gusta más barba que a ti Todo para coger una tuerca Que la tuerca Lo que viene es que te puedes cambiar el traje De Ratchet Te puedes cambiar Bueno, superpoderes, ¿no? Supervelocidad, por ahí No sé, yo no lo cogí Pues mira, aquí está, mira Espérate, ahora te lo digo Vamos a abrir un pack opening Mira, si te repetía Vamos a abrir un Una colección Yo tengo 21 de 28 Sí, sí Mira, esta colección misma Intercambiar Mira, ya está El juego entero Bien Mira, ya está Ya tengo más Uno, dos Tres Cuatro Cuatro para rellenar Mira, vas aquí a Uriol Pones extras En extras Ves galería de imágenes Puedes comprar imágenes aquí No sé A ver, le doy a extras Mira Ratchet anclado en el 2002 Ves aquí planos Que hay Este aspecto Ah, mira Mira dibujos Esto lo harán en chamano, ¿sabes? 2002 Se va a mirar lo de sepia Estaba tan dibujado en el 2002 Ah, mira Estoy mirando Aspectos Máscara Hostia, máscara Tengo un montón A ver Pongo un Máscara de tiranosaurio Estilo de quitón ¿Qué es el estilo de quitón? Forman un De quitón Filtro de pantalla Hostia, a ver A ver Bión determinado Moneda de metal Me he puesto un filtro Qué guapo, hermano Máscara Ah, mira Puedo comprar A ver Es un poco feo El filtro de este Nefarios Puedo comprarme la máscara De nefarios Ah, amigo mío Año 70 Ah, qué arco Estoy jugando Como se jugaba A los años 70 Qué mal se ve, Julio A ver 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 Blanqueado Uy, este Ah, claro Sin colores Está guapo esto, eh Y a ver Proceso Puedo comprar Estos de sepia Y todos estos Pero no quiero la verdad Hombre, el de sepia Mola, eh Ah, los tiene Bueno, se bloquean Supongo, ¿no? Sí No compren Abrió El primero que pasa El juego Porque se van desbloqueando Pinturas De nave Ranger No puedo comprar Ninguna Uno Polido A ver Anonimizado Ah, la pintura Todo esto Esto de ocultar Interfaz Pintura de nave Ranger Esto lo tiene bloqueado, ¿no? Eh, no Yo lo tengo desbloqueado Hola, como mola Que parece que tenga Color gasolina Ah, Uriol No se compra Uriol Es cuando llegas a Por ejemplo Uriol Ahí le pone Pintura de armadura De Ranger Vale Me pone 16 Cuando llega A tener 16 tuercas Lo desbloqueo ¿Me entiendes? No estaba Ganero Velocidad De los juegos Mira Las podemos poner Más velocidad Munición infinita Uriol Cuando tiene 27 27 tuercas Tiene munición infinita Hola, chaval El traje de Uriol Ya lo entiendo No es que se compra Vale Yo estaba rayado Porque digo No quiero comprarlo Tampoco, ¿sabes? Más que nada Porque no me salieron Las cuentas, tío Uriol Porque digo Aquí hay muchas Tuercas No hay tantas Madre mía Tengo un ratchet De plata ¿Me has entendido Lo que he explicado? Sí, sí Te lo he entendido Cuando llegas Haciendo Más números Desbloquea ¿Sabes? Vale Y esto ¿Cómo va? Chavalito Lo que tengo Ahora mismo Si vienes Si te va a pasar Ahora que tengo Que hacer Vamos a ver Vamos a ver El objetivo ¿Cuál es? Desactiva Los láseres De seguridad ¿Vale? Los láseres De seguridad A ver Si es por aquí O sea Desactiva Los láseres Los láseres ¿Tú cómo se desactiva Los láseres? Es muy sencillo Muy sencillo Yo te lo digo Ah, vale Que tonto soy Vale, vale Que tengo Y también lo puedo poner Todo de plata En plan futurista Sí, pero no me ha enseñado Todo tampoco Julio Creo que No Tengo a moléculos Con cerrar Tango de asmo Porque se acaba De poner algo muy bonito No No estoy usando Ningún imán Ocultar interfaz Sí Establecer Acaso vamos a tu país A lo que sea De los imanes Dices Qué bueno Los chistes Son una mierda Pero son graciosos Truco Mira aquí Velocidad es poco normal No, no puede Ser infinita O ¿Cuántas tienes tú 20, no? ¿Has dicho? Sí Bueno, 22 horas Pues mira Cuando consiga más Pues irá desbloqueando eso El imán Salud ¿Ha hablado del imán? Este es el buzón de voz A ver Alonzo Alonzo Se llama Que bueno No sé Pero mira lo que pasa Por el rumbo Bueno, el círculo de play No puedo Vale, ahora me mola más Se va de cabeza la lava Que bueno, tío Vale, ahora sí Es el chaval Voy a poner el traje Y tu flamota Soy Cep 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 Como el Voy a mirar Cómo conseguir tuercas Un momento Oye, pero venga Pero ¿Pero qué pasa? ¿No hay más para activar? Oye ¿Por qué no se activa, tío? Ah, te he quedado el botón Qué tonto soy, de verdad A veces, tío Que no me acuerdo Que había un botón aquí Qué bueno Ah, que llevan traje Te he llevado una máscara Adiós Y tú dices Es verdad Bueno, sí Yo vengo de aquí Toma Hackeado No hagas doble click En el icono de seguridad Para anular nuestro sistema No hagas doble click Porque tal Tanta suena Hola Tú pues queda aún Esta misión, ¿eh? Porque aún entra a la fábrica Madre mía Sí, esto es un poquito larga Sí, hijo Mira, Oriol Me he puesto una máscara Ah, sí Hay máscaras Chau, Oriol Tengo un dragón en la cabeza Estamos caminando sigilosamente Que algo que no se puede explicar Pues lo explico yo Caminando sigilosamente Y pasan unas naves Como unos bichos Que vuelan muy rápidos La tía se activa Un escáner de movimiento Y está viendo A los robots Bueno, están ahí Zircon, Zircon, Zircon Hostia, son Zircon Voladores Son Zircon Malos Zircon Mira, Oriol He puesto que el dinero Sean como las monedas del Sony Pero estos no me gustan Están muy feos Muy anticuados Voy a poner otra cosita Forma anular Moneda de metal Vamos a ver Que es una moneda de metal Que feos son, tío De verdad Nada No mola más Que el de siempre ¿Sabes? Pero he terminado A ver Voy a ir paso por paso Ah, yo tengo el de plata ya Que se ha activado también Uy, plata Que asco da, eh Madre mía Es muy futurista, tío Pero la nave queda de putísima madre No, digo Digo el filtro de pantalla Ah, vale Sepia Esto es más asco Como no me hubieran nacido En los 60 No pongo esto, eh Estilo de guión Pretenido A ver Ese es tú, de verdad Que a gusto estamos, eh Con esta No me he de negar Que te esperes Que estoy cogiendo dinero Esta puerta está bloqueada ¿Por qué está bloqueada esta puerta? Abridmela Ahora, ¿qué tengo que hacer? Investiga la fábrica Vamos, nos queda un Pum, nos queda la mitad Tampoco queda tanto Te lo juro que el dinosaurio Me encanta, eh Capis al dinosaurio Aquí va a estar Víctor Seguro Lo voy a ver Vamos a hablar Vamos a hablar Víctor Víctor, Víctor Escúchame, Víctor Madre mía Como mola ahora la nave Y como mola todo, tío Víctor, sé que estás nervioso Porque te hice el día una vez Tranquilo A ver, vamos a mejorar algo Las cuchillas, ¿no? De la muerte mejoran Sí, eso mejor Lo van a quitar, loco Pues me han quedado dos mejoras Bueno ¡Ay! O sea, lo he visto Lo he visto Pero estoy tonto ¡Ay, los turcos voladores! Ah, que tengo a mi amigo ayudándome Pues dispara un poco más rápido Hija mía, eh Porque... No sé qué estás haciendo, la verdad No hay repostaje Tras ese campo de fuerza Te pierdo un poco aliento, eh, amiga Y esto que se queda aquí Se queda aquí dando vueltas Madre mía, qué miedo Un poco de parkour ¡Ay, ay! Madre mía la vida que me ha quitado, eh Madre mía Que no coja la torreta Toma, le ha pegado un tiro Mira, yo ahora mismo las voy a acabar de conseguir Que me faltan dos ¿Qué han cogido la torreta? No sé cómo la han cogido Tengo seis de vidabriol Estoy un poco en la W, ¿vale? Y me ha dado Me cago en tu puta madre Blar de mi mierda ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo me ha dado? Pero, tío Bueno, lo bueno es que se queda guardado Por ejemplo, ¿sabes? Todo lo que he matado Y la munición, en teoría Es la misma, ¿sabes? O sea, que todo lo que he hecho Antes de morir Lo he contado Está guay Porque así subo de nivel Y me queda poco Otra vez me como la puta misma barra, eh Es increíble, ¿verdad? Más suerte el tuyo, eh Es bueno ya, pesado Y para el azul con sexto de polla Pues tiro esto Que rápido dispara Nivel 1, eh Uriol Las tirasierras estas A nivel 1 Bueno, o sea Mejorar ¿Sabes? Poco Te reviertan Pues imagínate a tope ya Me asusta, eh ¿Y esto para qué, hostia? Ah Vale Para hacer un poco de sigilo Vamos a ver Aquí hay una puerta Vamos a abrirla Tiene que haber aquí dentro algo Si se quiere abrir Una tarjeta holográfica Linosaurio, te lo juro Me ha dado muchas gracias, tío A ver Dame repetidas, por favor Dos repetidas Vale Ya que estamos aquí Vamos a probar máscaras A ver qué hay Me he puesto el tiransaurio Voy a poner la megamofeta Qué asco, ladio A ver Ya la vamos a poner Pero la nave, ¿qué es? Ah, no Estilo de... Ah, vale Nada, nada Ya lo he visto Ya lo he visto Bot quark A ver Qué bueno Pero el bot quark ¿Ese es un enemigo? Yo no lo he visto, eh Víctor von Ion Ah, me pongo esta de Víctor 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 Oye, soy muy imbécil, eh A veces, tío Me quiero poner un arma Que tenga munición Por favor Vale A ver, los turcos Que son muy pesados Me ha molado mucho las sierras Porque disparan Vamos, rebotan siete veces Ratchet Ellos no dicen Ratchet Dicen Ratchet ¿Sabes? Os late ahí Ratchet Que se note Que se note Ratchet Ratchet Putidogui Joder, tío Pero qué falso Que me da, es verdad Otra vez, Julio Que tengo once de vida Julio No he visto a nadie Que muera tanto como yo En este juego De verdad De verdad te lo digo Once de vida Por nada, tío Qué divertido, de verdad Es más que aquí hay vida ya Por fin Espérate, espérate Espérate que ha hablado muy pronto No, no hables pronto Señorita Señorita Watch y con player Me ha olvidado Me ha olvidado A ver, ¿dónde estás? No, tú no Yo la tía de esta Ah, estás con arma muy grande Un momento, un momento Hostia puta Hostia puta Hostia puta Un arma que mate, por favor Esta, esta Que tengo doce de vida ¿Tú muertes? Pues estoy un poco en el lado doble ¿Tú muertes, por favor? Acá de un boss Pues ya me pueden dar vida Porque ¿Sabes lo que se ha doce de vida, tío? Sí, en el lado doble, ¿eh? Y tengo munición poco O sea, de todo Poco Para el pichurador Hostia, estación de repostaje Ya tengo que cobrar, ¿eh? Madre mía Ya empezamos A ver Vamos a hacer un hackeado aquí Así A ver Esto Así Y falta el último Esto Cuidado que este es complicado, ¿eh? Cuidado que este Empiece a tocar los cojones Este así Este así Y el siguiente Pues no le da la gana Y si no le da la gana Pues tiene que ser así Ahora este así Este así Y esto lo hago por mis putos cojones ¿Es que lo hago? Esto tiene que ser así A ver Vamos a empezar Uno por uno Este Este así O O ya está Solo puede ir así Así Pues así va por cojones Vale Este mierda Así Vamos a poner así Ahora esto así No funciona Muy bien Pues este Hay que moverlo Así ¿Me estoy rayando? Tengo 24 de 28 ¿Y cómo lo está ¿Lo has buscado por internet? Sí Lo has buscado por internet Luego te paso la guía Porque es muy mala Nada No, igual La guía Pero Ya se encuentra Si hay guías para hacer puzzles Me las pasas ¿Vale? Es así Que las quiero Los puzzles Están un poco Enemoneados Sí Las hay para conseguir Los Los de estos Vamos a llamarlo Las cargas ¿Sabes qué tío? Pirate automático Duérmelo a huevo Este Si yo lo he puesto así Tres veces ya A mí no me ha tocado Los cojones Que lo he puesto así Pues nada Tiene perdido dinero Porque el juego ¿Eh? Pues sí Creo que el boss Tiene que estar Falta el Vamos a comprar munición Vamos a mejorar Esto Esto Y ahora Me quedan dos mejoras ¿Vale? Entonces voy a mejorar Esto a tope El pixel Apoyas Me queda poquito Madre mía Es que me encanta La nave Como queda Ahora Sí La verdad es que sí A ver ¿Dónde hay que ir ahora? Está todo mirado Pero me estoy liando Investiga la fábrica Ah, qué bien Tengo que investigar aquí Por mi puta bola Aquí hay mucha vida Me estoy rayando Cuando hay mucha vida Tío Este juego pasa algo Mira, mucha munición También Por aquí Hice la paga Como si la estuviese viendo ¿Sabes? Ah, está ahí arriba Aguanta Vale, aquí va a venir el jefe ya, Oriol Lo vuelo, vamos Vale, cuando esté al café me avisa Tú te mueres Tú te mueres Tú también Te voy a sacar Me voy a ir sacando el franco Te mueres Te muero El campo de fuerza Vamos a eliminar a esos bots Y luego a desactivar esos láseres Vale, a veces Tío, que Capital ¿Estás ahí? Nos ataca la rancha de a mí Necesitamos apoyo Cambio Si tú andas liado a mis cojones Tú estás tocando Te muero de los cojones en tu casa Menos mientas A ver Pero ¿Por qué cojones Se desactiva los rayos A los tíos Yo no he puesto nada Vale, ahora ¿Qué hay aquí? Entonces el campo de desactivación Pero yo quiero eso No lo sé Ah, una tuerca Hostia I like it Hostia, esta tuerca No sé al principio, ¿verdad? El que creo que aquí está ya Con el robot pequeñito Como la máscara que me he puesto Tío Sí, aquí estuve ya Mira Al principio casi Qué bueno He vuelto a estar aquí Bonito, ¿eh? Hostia, loco Los bichos que hay ahí, ¿no? Bueno Como no se entera Que estoy aquí Voy a sacar el franco Toma Toma, me he hecho un colateral Ni pa' loco Cuando el enemigo saque el escudo Métele con el pixelador Hay que hacer el juego, de verdad Si hablando del pixelador Quería disparar con él ¿Se ha puesto disparado con el francotirador? Madre mía Mira, me dejan mejorar aquí Porque saben que viene Jesucristo ahora Vamos a ver Que calla la boca A ver A ver Aún no sale ningún jefe Por lo La cinemática Qué bueno este, mi amigo Hostia Hostia, el bicho, loco ¿Qué es eso? Un pingüino Te van a matar, ¿eh? No vamos, jodas Ah, no ha muerto Vale, vale Ranger estúpido Dice, diablo y todo, ¿sabes? La cinemática sale con mi cara La cara del Víctor La que me he puesto Está bien hecha, por verdad Hola Pues nada, el bicho este ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, que me persigue la bala Métete siempre Métete siempre con el Con lo de chufarle con las cuchillas Y cuando se ponga el escudo Le metes con el pixelador Se lo quitas enseguida Espérate, ahí Si quiero darle en el punto béril Un poquito Sí que tiene En el cuello Pero no le doy Ah, vale Pero no le doy nunca, ¿eh? Mira que se ralentiza Cuando una vez lo tiene Ah, se ha puesto el escudo ya ¿Era qué hago? El pixelador Y le metes en todo el escudo ¿Pero volando algo? Como se expande Sí, sí Volando Como se expande el pixelador Pues entonces le da Le da todo el escudo Y lo repientas entero ¿Pero qué hago? ¿Rompo el escudo? Ah, vale Sí, sí, tienes que romper el escudo ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¿Te pixelo la cara, compañera? Bueno, en el momento Solo he luchado Contra dos jefes, ¿no? Contra este y el otro Sí ¿Tampoco hay un montón de jefes? No, no hay muchos más Madre mía, hay un poco de lag Y mientras que lo pixelo tanto Que madre mía Que le quito uno de vida Con el pixelador, ¿eh? Tampoco es que... A ver, te esperas un momento No, si el pixelador Nada más para que darle el escudo Ah Pues no tengo ya, ¿eh? Pero bueno Es que te explica entre mal y fatal Y pues ya está ¿Sabes lo que es mal y fatal? Pues eso, tío Sí, tío Madre mía, ha sido bien A ver, el pixel apoyas Vale, tengo balas Voy a romperle eso ¿Y a ti quien te dijo eso? Que el pixelador rompe... Nadie dudó de esto Porque me pasé horas y horas Me gustó un video Tú eres más tonto Que las piedras En las rocas Sí, porque yo no lo busqué, loco Todo lo que estás haciendo Menos menos lo... Que no, que broma Yo te quiero mucho Para conseguir esta mierda Ay, yo te lo ojo, tío Menos para conseguir esta mierda Todo lo he hecho yo ¿Verdad, que a lo mejor me muero? Puede ser Es una opción viable Me muero, eh? A ver, a ver Antes he encontrado mucha vida A ver dónde está la vida ahora No existe cosas tipitas No, no, no Pues te da parte mentira, eh Pero yo no veo vida Es que una vez las cogí todas Hasta que no... Hasta que es que... Hasta X tiempo No se puede dar En plan, no se puede dar Pues... Estoy muy contento, la verdad Estoy muy... Hostia Adiós Pues muy bien, tío Eso pasa por gastar toda la vida Es que la verdad Que es muy bien, tío Pero bueno Como ya tengo... Mira, ya me has dicho Como se hace, pues... Es que el misil que te da No lo puedes esquivar Que te da por cojones Claro Yo lo intento esquivar Pero vamos No, si lo puedes esquivar Lo puedes esquivar Métete detrás de las columnas Ya, tío Pero... Tampoco voy a estar aquí Esquivando pollas, tío Ah, aquí voy a tener que hacer cosas de cochino O sí Que te rompas No, pero igualmente Le he hecho crítico antes ¿Vale? Con la mierda esa Y ojo, eh Le he quitado un montón ¿Sabes, tío? Sí Ah, pero que te digo, brota Ah, y el misil Ese también quita el escudo, eh El escudo infernal De la vernia A ver, me queda poca vida mía Ella Así que... Vamos a ver qué pasa Se balancea Dice un ranger muerto Se balancea Agüesome está a punto de morir Pero ella también Pues sinceramente Me voy a buscar vida Ahora vuelvo, guapa Ah, mira que vida Gracias a Jesucristo Toda la nave con luz Y está guapísima Me interesaría un poco Para coger Que hace el misil Ese madre mía Que me persigue Por todo el mapa Julio Le queda 14 de vida ¿Sabes cómo le voy a matar Con este 14 de vida? Si no me mata Yo a mí primero También puede ser viable Ojos franco Se lo meto por el culo No, no, es que he enchufado Vamos, he enchufado un astio Que no quiere dos, eh ¿Qué te dice eso? Ajoté Encima El zoom este de dos cojones Hola ¿Te mueres? El otro ¿Te mueres, señor Azulcon? Surgo ni familia Me sabe mal Haber matado al señor Azulcon Estaba muy mal La verdad Ah, señor Azulcon Voy a investigar esa oficina Nos vemos allí Entonces eso Estas puertas se han desbloqueado Esto todo lo abro yo Para mí, para mí Para mí Me gusta, me gusta El dinerico Pues ya está, ¿no? He matado al jefe No creo que quede mucho Esta hemos estado aquí ya Ahí hemos estado Eso no sé lo que es Pero voy allá Uy, yo aquí no he entrado, eh Este botón, ¿para qué es? Ah, mira, he bloqueado algo Investiga la fábrica Sí, sí Lo que estoy haciendo Ah, mira, una tuerca Ay, qué rica ¿Dónde matas a la tía? ¿Sabes? En la plataforma esa Sí, hay una tuerca Abajo Estás poniendo En medio de las... Bueno, entremedio de... Un túnel Abajo, sí, sí En un túnel Ya, ya Está muy bien Y ahora hay que ir para arriba Porque ya hemos acabado Hay que abrir una puerta Que no la veo Aquí Hay que hacer otro hackeo De la muerte Voy a intentarlo Porque me gusta intentarlo, tío Si no me tocan mucho los cojones Lo haré bien Esa es la vida Oye Pirateo lo automático Porque me está rayando la cabeza Estoy aquí para rayarme ahora Habremos entrado Al núcleo de la industria Drek El desplanetizador Quieren romper el planeta Ya Queda poco, sí Queda muy poco ¿Qué es eso? ¿Qué hace, qué loco? Qué fuerte ¿Quiere construir un planeta respecto A partir de otros planetas? Tampoco crees Mira cómo huyen Han dejado al robot atrás Pobrecito Ahora espero que sea mi amigo Novalis Novalis 43 millones 43 millones de personas Madre mía Y en España hay 20 millones ¿Sabes? Pues en Novalis hay 45 Pues aquí tengo otro más Pues yo creo que he acabado Lo bueno de este juego Que creo que se vuelva a restaurar las cajas Sí, todas las cajas se vuelvan a restaurar cada vez que entas en un mapa nuevo Vale, ya hemos acabado esta misión, ¿verdad? Sí Así que esto, ¿qué es? Te transporte dentro ¿Dentro de dónde? A ver Ah, de las fábricas No, pues no me apetece Adiós No, no me apetece Vale, el propulsor se activa cuando el juego quiere Pues vamos a ir al Novalis Que es la nueva misión, supongo Pues que se jueguea, cuidado Y corto ya Es que es la nave roja, ¿no? Y voy a por la siguiente Que es la de verde No sé qué No, hostia Tenemos que ir al infiltrado Al desplanetizador Que tiene una forma ahí Bastante De dildo ahí Importante, ¿eh? Planetizador Es ya lo último ¿Es la última? Consigue todo el secundario Sí, es la última ya Consigue el secundario Y ya está Qué guapa, ¿eh? El desplanetizador es muy guapo Espera, dejo la cinemática esta Y bueno, mañana acabo Toca sete veritos Este tío me encanta, ¿eh? Ah, mira, verde 4 Ya basta de hablar Hostia Aquí no se habla Aquí se mata Primero se mata Y luego se pregunta De toda la vida, ¿eh? De toda la vida Ah, bueno La armadura de negro Cuaca Es una puta ñala Hostia, las naves Eh... No me interesa Pues no quiero conducir Yo lo quiero dejar Me 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 voy para no volver Me sale Pues adiós ¿A ti cuántas ¿Cuántas misiones Segundarias te queda, Núriol? Eh... La de conseguir las tuercas Vale, pues tú sabes No, pero De cada planeta Digo ¿Has hecho toda la segunda Ya? Ah, sí Ya está Vale, mañana hablamos Vale, mañana hablamos Vale, mañana hablamos